pues bueno hola que tal gente de youtube hoy esto es killer games y hoy vamos a hacer mineros vamos a hacer mineros en la guia de supervivencia que tengo aquí en el canal perdón por la presentación de noche esperen esperen que mierda estoy así vamos a hacer mineros y pues bueno empecemos porque queremos minar rápido vamos aprovechar que es de noche para minar me explotaron varios creeper comenzando conectándome al server pero si se ve con lag es porque lo pongo en 1080 digo en configuración hd como pueden ver encontré hierro minando ustedes simplemente buscan un lugar donde quieran minar caban caban pueden cabar esperen les voy a enseñar pueden cabar así que es la manera que está acabando yo muy rara pero pero bueno si no quieren pueden cabar así muy complicada muy complicada cierto o simplemente pueden cabar así en escaleritas así les recomiendo que para venirse a una mina tengan bastantes antorchas y picos las antorchas se las voy a enseñar se hacen así puede ser en la caja de crafteo o aquí yo no lo hago porque ya tengo suficientes ven y picos si me hacen falta que más que me voy a hacer y otra recomendación bien como pueden ver miren esto tengo los efectos del click activado y seguro se ve aquí esto que dice 36 36 mil aquí donde dice fake post y está este número 37 si lo pueden ver aquí se ve mejor ahí se ve mejor este es el número 37 ahí tienen que bajar hasta que les diga 12 les recuerdo aquí donde fed post aquí ya me dice 46 porque es subido pero ustedes tienen que bajar hasta que les diga 12 12 11 o 10 yo recomiendo yo recomiendo 12 que es donde más me ha salido diamante y el diamante y el diamante bueno obviamente voy a hacer picos que me había hecho varios pero los está haciendo ser tonto comino tengo demasiada adoquín demasiada piedra bueno así creo que si puedo si si puedo ahí está 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 me hice tres picos tres picos me tiene que durar para bastante y tengo uno de de mierda de piedra digo de uno de piedra que se me va a romper y uno de madera está entero creo que me va a durar bueno ustedes minan 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 yo estoy minando en una forma muy rara voy a empezar a minar normal minan normal minan normal voy a empezar a minar normal que es así en escaleritas como les he enseñado o también pueden empezar a minar así en caracol así 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 uff oh my god oh my god esto no es bueno escuchan eso voy a alumbrar muy bien oh no se llena de agua para que no me lleguen mobs para que no me lleguen mobs está atrévete a venir te vas a quemar oh si vino si vino hay un spawner hijo de puta hijo de puta hijo de puta me va a matar oh me dio hierro oh que interesante hay un spawner allá veo el spawner ah no es la pilazuli ahí está no hay un spawner seguro wow esta es una mina muy buena pero la pregunta es como vamos a subir he gastado muchas antorchas así ya eso no es bueno no gasten antorchas bueno aquí estamos asegurados que según yo y yo casi siempre me equivoco estamos casi un 10% creo que no nos va a salir mobs porque puso antorchas porque los mobs no vienen cuando hay antorchas cuando pero estamos en una cueva obviamente que se van a venir la reston es para hacer trampas cableados y cosas así y estas si están a oscuras tocan la reston y va a alumbrarles ¿qué? no, no me está dando porque la reston es con pico de hierro hierro la lápiz la azul será con hierro ah no, no, no es con hierro tengo lápiz la azul que zombie tan generoso lo maté y me dio un lingote hierro esperen llevo 5 minutos y ya la he liado 5 minutos y ya la he liado completamente cayéndome en esta cueva para el siguiente episodio veré como salgo de aquí voy a quitar esto porque fue un momento de miedo estúpido un momento estúpido un momento estúpido de miedo y pero es que yo tío yo tengo tanta suerte que caí ahí en vez de caer ahí mi suerte wow es que nadie tiene más suerte que yo que en vez de caer estoy tan cerca del agua y en vez de caer en el agua caigo en la en aquí justamente aquí cuando se termina en el agua que suerte tengo yo tío que suerte nadie es más suertudo que yo en estas cosas bueno ustedes siguen minando y esperen que quiero esto me da pánico tener esto así no sé no está bien yo pensaba que había un spawner porque como vinieron dos zombies a la vez que vino otro zombie a la vez que mate a uno esto no es normal esto no es normal no es normal yuppie yuppie togan hoy encontré hierro si no hago eso si no hago esa tontería no encuentro hierro típico de mi típico de mi 7 minutos bueno esto wow es que tío voy a poner pausa mientras encuentro algo más interesante que el carbón pausa eeeh aquí es la pausa bueno no dure mucho tiempo esperen dure como dos minutos y ya encontré más reston y hierro por aquí y obviamente lo que ya todo el mundo ve lava lava una lava que wow me tiene con un mello y la voy a tapar la voy a tapar estamos en que en 12 ven en 12 aquí ya tengo más posibilidades de encontrar diamante y justamente en 12 no te cae la lava encima ni debajo por eso es bueno estar en 12 es bueno es bueno así esto no se debería hacer porque me caigo en lava después voy a hacer aquí así como por si acaso viene la lava desde allá y me quemo todo y voy a poner esto aquí por si a las moscas no ahí no voy a poner esto aquí esto aquí y hago así pero con mi mala suerte seguro la lava me cae encima uy 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 que mala suerte yo sabía que iba a pasar eso yo sabía yo sabía es que no hay nadie con tan mala suerte como yo voy a hacer voy a hacerme aquí unas escaleras improvisadas para subir si viene la lava mi escalera me salió muy buena ahí está había hierro ahí pero no me quiero arriesgar y bueno chicos eso fue todo por hoy y espero que les haya gustado mientras yo busco la manera de salir de esta cueva me despido y así tenemos 32 de hierro 32 de hierro no es mucho pero tenemos no es mucho